Esa tía es la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón, pasa nena salvaje que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi blon, a lo que quiero es que mueva el chapón Que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón Flow, criminal, esa tía parece de película, a paribas resuelta con la crítica Criminal, criminal, ese culo pa' darle matrícula, mordele, tatuó a la mandíbula Criminal, criminal, súbele la nota al contrabajo, pasa a printillar Criminal, criminal, lo mejor está abajo y a la cosa se va a criticar Y entonces, se me sube encima ese piquete, pon ponmela hasta arriba que va a mil Como Peter Pompom, hasta abajo vamos a reventar el casete, ey Sin el ferreo no se mete, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro Está caliente y al dente la desayuno, esa lady como flasa, capa duro Da puertas de campana como el cinturón de judo Por eso, ma, yo que voy a enfermar, que no sé lo que me da cuando te veo pasar Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar Cuando te veo en la pista pa' ahí me tienen que sacar Como se luce Cuando te veo en la pista pa' ahí me tienen que sacar Como se luce Me vine a Argentina, al visa me mando a llamar Flow, criminal, esa tía parece de película, a paribas resuelta con la crítica Cri-cri-criminal, díle ese culo pa' darle matricula, mordile, tatuó, la mandíbula Cri-cri-criminal, criminal Súbele la nota al contrabajo pa' esa pintilla Cri-cri-criminal, criminal Lo mueva hasta abajo y ya la cosa se va a criticar, ey Empata, hoy quiero a to' la gata, subiéndole la nota como a Frickabamba Dale, 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 mmm, que está re buena Le vine a dejar marca como un tatuaje de henna Esta nena pide mmm, ella es mi cena Y yo le puedo pum, 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 pum pa' afuera Con la sala llena, humo, bebé, un batín como es Sube la nota arriba de un patín de uracel Y tu dama está tan dura que yo pierdo la cordura Y si viene con tu amiga pues le damos la tres 3, 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 que le damos la tres Cri-cri-criminal, ese te parece de pelicular Party barra suelta con la crítica al Cri-cri-criminal Y ese culo pa' darle matricula, mordele tatuó a la mandíbula Cri-cri-criminal, criminal Súbele la nota al contrabajo pa' se a pritigar Cri-cri-criminal, criminal Lo mueva hasta abajo y ya la cosa se va a criticar, ey Con Rolana la casa loca Oye, por fin De Canaria Grana It's a rap Un saludo Un saludo